Instagram, Barack Obama Últimamente hemos visto que la cuenta de Instagram de Michelle Obama ha estado llena de recuerdos, reflexiones y vivencias Y si, ya nos dimos cuenta que no es que estuviera nostálgica sino que simplemente nos está dando a conocer un poquito de lo mucho que Convertirse en una de las mujeres más admiradas no solo por su elegancia o espontaneidad, sino porque ha sabido cómo compaginar su vida profesional y personal Su libro es uno de los más esperados de este año y no es para menos pues Michelle seguramente va a sorprender a sus Tu historia es lo que tienes, lo que siempre tendrás, señaló Michelle El libro es editado por Crown Publications y escrito en inglés, sin embargo, se realizará la traducción a 24 idiomas entre ellos El español que será subsidiada por el grupo Mencionado que la un millón de copias de Becoming serán donados a una organización sin fines de lucro que tiene por objetivo impulsar la lectura infantil No dudamos que ese libro será todo un éxito y que poco a poco Michelle siga dando muestra de lo que podría ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!